Ahora, empecemos. Vale, matchup contra Pantheon. Vamos con Grass porque queremos jugar a tradeos cortos. Esta partida quizá es bastante viable. Jugar a Split Push. Y a ver qué tal. No me suele gustar jugar contra Pantheon en early porque es bastante jodido. Luego es cierto que decae bastante. De hecho, si te haces tanque le ganas muy fácil. Y nos vamos a hacer, por supuesto, la build de tanque. Eso sí. Madre mía, pedazo de trades que le estoy pegando, ¿no? Lo malo de esta partida es lo de siempre. Y aquí, ahora mismo, me hace mucho counter Rengar. Me hace mucho counter Rengar. ¿Sabes por qué? ¿Puedo meter la daga, por favor? Pero... La gente está bien. ¿Por qué me acaba de cortar el back? Cuando literalmente tengo la wave priseada para mí. O sea, da igual que me cortes el back. Vale. Se le voy a pillar, ¿eh? Por ganar la orilla. Aprende. La pregunta es... ¿Nos la jugamos o no? Yo digo sí. Yo digo sí. Demoler aplicado. Mission complete. Demolish aplit. Nah, en verdad ha sido una troleada. Porque aquí no había recompensa. Porque no me puedo llevar el... No me puedo llevar la placa. Y si me hubiera muerto, pues le doy la puta carga a Rengar, ¿sabes? O sea... No hagáis eso en casa, niños. Así o troll. Vale. Vamos a empezar por armadura. Vamos a empezar un poco tanques. Sabemos que Panteón es un personaje de puro early game. Rengar, además, que con el que llamamos, es un personaje de autoataques. Así que rushearme las botas blindadas de primeras puede ser bastante, bastante worth it. También rushearse el guantelete de primeras o de segundas puede ser muy, 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 muy top. Ahora mismo ya tenemos la ventaja. O te escalamos a Panteón. Así que no hay necesidad de forzar nada más. Lo único importante cuando vas contra Rengar. Es intentar no poner estos tentáculos aquí. Porque te hace pimba y te mata a ti. O sea, llega ante esa línea. Es una putada. ¿Veis? Este está mejor. Llevo a tener R ahí. Me lo one-soteaba. Está fuera la partida. Panteón está fuera la partida. Como le hemos baiteado, ¿no? Rengar es 4. Pero aquí tendría que pusear sí o sí, pero es que no voy a poder. Vale. La pregunta es... Nada, me voy a base. Panteón está llegando. Y aquí no se tira la plaquita. Tenemos ya a Tabi. Y vamos para top. Vamos para top, vamos para top. Bueno. La verdad es que el jungler va a tope, ¿no? La botlane va un poco... Empatada a los dos. Si os fijáis, los dos supers son los que han matado. La pregunta aquí es... ¿Buscamos el 1 para 2, gente, o no? Yo digo sí. Yo digo sí. Yo digo... Se busca el 1 para 2, ¿no? O sea... El problema es que no me va a curar. Porque vamos contra Ignite. Eso hay que recordarlo. Es importante. Bueno, este... Sigue siendo peligroso, por lo que estoy viendo. Está a reingar por arriba, creo. No. Vale. Vale. Vámonos a base. Creo que voltear, ¿eh? Creo que voltear. ¿No? No va a voltear. No se ha gastado Ignite, así que está bien. Oye, que es que se está quedando, tío. Es que se está quedando, tío. No se ha gastado Ignite. No se ha gastado Ignite. No se ha gastado Ignite. No puedo matarlo. No puedo matarlo. No puedo matarlo. Pero mira esto. Mira esto, por favor, alguien. Mira este buen Steam. Es que no debería ser el regalo, esto. Voy Sin más Lo puedo hacer y ya está Sin más, al menos la wave se queda friseada ahí Vale, perfecto Rengo no R, perfecto Rengar no tiene R, así que no nos debería poder saltar fácil Vladimir matando en medio Esta partida Split o teamfight, tío En teamfight también puedo ser bastante útil El campeón está en bot lane El campeón ha volteado a esta bot Puseo, puseo y vamos ahí Es el problema de Pantheon, ¿no? Que puede hacer eso Yo no puedo Estoy yendo por él Ah, toma por culo Rengor Ah, toma por culo Rengor Nice invade Estas ya tilt Enfrentate a mí de nuevo Muévete El movimiento lo es todo ¿Por qué están guiando este pavo? ¿Por qué están guiando este pavo? El océano es nuestro Todos nacemos siendo dos enemigos Ya Joder, tío ¿Qué hace una Ashe aquí? ¿Qué hace una jodida Ashe aquí, tío? Literalmente acaban de intear otra vez, ¿no? O sea Yo tengo TP No voy a perder nada Van a divearle Van a divearle Nice Nice dive Nice run top Nice run top Gente, nice run top Varus A tomar por culo Otra muerte más Venga Venga Romea otra vez Romea otra vez Mi crack Vale La vida es la dulzura de la fruta La dicha de la batalla Tu equipo no ha destruido Ay, no Me voy a morir Joder, tío Are you okay, bro? Estás trolleando Viniendo por mí Estás trolleando O sea También mi R ha sido muy mala Pero bueno No pasa nada Si quieren gastar recursos en mí Que vengan Este matchup Se usa de escala fácil Uy, Dios Está muerto, eh Muy bien, mi pana Muy bien El saco que dijo Just push No quíjase Están rotando muy mal Si es que No pueden venir a por mí A pararme así Y a mí me tienen que dejar divertirme En mi línea Porque si no Mi equipo Pues hace cositas Porque van bien Piranabatil, ¿no? Puto, puto Es que mirad Vamos 2-2-1 O sea Switch va a P Vale A ver si podemos conseguir La cuchillita ahora Tenemos 17 gradas, eh Ni tan mal Qué pesado eres, tío Qué pesado eres Qué pesado eres Qué ringo Eres muy pesado, tío Oh my god 8 7 Tiene una engara por mí Ahora qué Ahora qué Ahora qué Hijo de puto Topeame más Topeame más Cabrón Topeame más Qué pesado, eh Tío Qué pesado Déjame jugar No ves que soy el que peor va de la partida No puedes hacer nada ¿Qué opináis del hackeo de Riot? Pues que es un poco vergüenza Que el juego más Jugado de la historia Del LoL Bueno, de la historia no Porque creo que este es el Minecraft Pero uno de los juegos más jugados De la historia Que es el LoL Los que más jugadores activos mensuales tiene Si fuera Un hackeo Por un SMS de mierda, ¿no? O sea, yo lo veo un poco troll Pero bueno Me parece que League of Legends Está tomando muy malas decisiones últimamente En el sentido de No hacen eventos de calidad No cuidan su juego Etcétera, etcétera No hablo del estado de las banquets Ni de nada de eso Hablo de eventos como tal O cosas divertidas para el juego O sea, no siento Que estén haciendo cosas al nivel O sea, siento que Pues Pues eso Que deberían hacer más eventos y cosas Yo creo que Les doy mi opinión De lo del hackeo Yo siento que van a pagar No lo van a decir Pero van a pagar Sabéis lo que digo, ¿no? O sea Van a llegar a un acuerdo Con el chaval Bueno GG Buena partidita por Barrio en equipo Nosotros no hemos hecho nada más Que aguantar esta línea brutal De early GG GG ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!